Hola, queridos amigos, ¿cómo están? ¿Hasta dónde puede llegar una mujer para lograr el amor del hombre de sus sueños? Y es que cuando a un amor no correspondido se le añade la baja autoestima y la falta de sentido común, se pueden hacer las cosas más absurdas, como le pasó a Adriana. Vamos a ver su caso. Sí, la empresa es un éxito. Exactamente, hay que expandir este negocio a Canadá. Pero, Chuchu, ya no hablemos de eso. Claro, mejor hablemos de amor, preciosa. Perdón, señor. ¿Me quieres arrancar la uña o qué? Es que tenía un padrastro muy feo. Perdón. ¿Tú quién eres? Eres nueva, ¿verdad? No, señor. Soy la de siempre. Adriana, tengo un año trabajándole las manos, pero usted ni me ve. ¿Un año? Pues, es que igual te apuesto más, más, más madurita que te aumenten el sueldo. Perdón, Vicky, qué tontos hay, claro, estábamos hablando de amor. Eso sí me dolió, claro que me dolió. Pues, por último dedo. Ya terminé. Ay, qué bueno que nada más tengo diez dedos, ¿eh? Y ya acabé con su corte de pelo, señor. Y quiere verse. A ver, a ver, dame el espejo, dame el espejo. Mira, a ver, mire, se ve guapísimo, mire, mire. Gracias, Lucha. Quedé muy bien. Sí, ¿verdad? Se ve guapísimo, señor. Este corte que le hice está de moda en Europa. Guau. Bueno, que les pague mi secretaria. Gracias. Sí, señor. Sí, señor. Gracias, gracias. Ya nos vamos. Gracias. Hasta la próxima, ¿eh? Hasta la próxima, Lucha. Hasta la próxima. Adiós, Gabriela. No me llamo Gabriela. Me llamo Adriana. ¿Un año y todavía no se aprende mi nombre? Bueno, que mi secretaria te pague el doble. Bueno, adiós. Pídense. Adiós. Adiós, señora. Vamos, vamos. Encantada, señora. Hasta luego. Es un placer. Y de propina, ¿cuánto va a ser, señor? Pues, lo mismo de siempre, para la pizza. Para la pizza. Qué amable. Sí, pues, Arneja. Ya ni la muelas, ¿eh? Ya ni la muelas. Es que no puedo evitarlo. Ay, es tan guapo. Pero, pero ¿cómo te fuiste a enamorar así del señor Esteban? Él jamás se va a fijar en ti. Sí, lo sé. Ahí está. Ni siquiera te ve. Bueno, ni siquiera has aprendido tu nombre. Y es fácil, ¿eh? Es fácil. Sí, ya, ya lo sé. Él es rico, guapo, listo, inteligente. Tú eres pobre, mensa y... Y sin chiste. Bueno, ya, ya no me deprimas más, ¿sí? Es que estás sufriendo lo tarugo. Es que lo amo. Lo amo y no puedo sacármelo del corazón. No, 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 no vayas a llorar, no vayas a llorar, no vayas a llorar. Ya mira, no comes, no duermes, lloras por nada. Andas todo el tiempo distraída, hombre. Y para él, mira, ni existes. Solamente te ve cuando él arranca los padrastros. Es que yo lo quise lastimarlo, pobrecito. Pero... Pero es que sentí mucho celos. Ya, 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 cálmate, cálmate, ya. Tienes que olvidarlo, mira. No seas tonta. Es que no quiero olvidarlo. Bueno. ¿Sabes qué? Vamos al mercado de Sonora. ¿El mercado está ahora? Ay, ay, ay. Vamos a ver a una bruja. Sí. A una bruja es buenísima. Anda, vamos. ¿Cómo es? Tu cálculo es una mujer. ¿Qué puedo? No. Tienes mal de amores y vienes por un amarre, ¿no? No sé qué es un amarre. Quieres amarrarte al sujeto, ¿no? Que te ame. Eso quieres. Aunque sea contra su voluntad. Aún sabiendo que te amará no por ti misma, sino por causa de un embrujo. Sí, sí, que me ame como sea. ¿Estás segura? Bien, bien. Vamos a hacerle un amarre al sujeto para que camine de manos por ti. No, no, no. Yo no quiero que camine de manos. Yo nada más quiero que me dé de besos, ir con él al cine, conversar y... Y, bueno, ya en confianza, pues, hacer el amor con él. Ajá. Lo normal, lo normal en las paredes. Bueno, pues, eso es más fácil. Vamos a hacer un embrujo a mansa guapos. Tienes que hacer todo lo que yo te diga sin ayuda de nadie. Tú sola. Porque no queremos que el sujeto se enamore de tu amiga, sino de ti. ¿Me entiendes? Sí, sí, lo voy a hacer todo yo solita, ¿sí? Bueno, mira, aquí están las indicaciones, el conjuro y todo lo que necesites para el amarre. Haz todo al pie de la letra y si omites algo, él terminará odiándote. ¿Me entendiste? No, no, lo voy a hacer todo muy bien. Y él me va a amar, ¿verdad? Bueno, entonces págame. Son dos mil pesos, por lo pronto. Ándale. ¡Ay, dos! ¡Ay, dos! Gracias por ver el video.